Argentina en retroceso como el estudio sobre el ranking estudiantil que nos mandó al puesto 59 en el mundo y últimos en América sumado a esto a quien encabeza esta administración y de allí para abajo el subdesarrollo a flor de piel la impunidad está garantizada en esta década algo se huele en el ambiente, hay falta de gobernabilidad alguien puede sentir que Argentina es un país en serio no solo internamente sino que en nuestros países vecinos también le complicamos la vida los tratados, los convenios, Uruguay, Chile y ni hablar de Brasil que nos tienen una paciencia descomunal y ni hablar de Brasil que nos han hecho los tratados, los tratados, los tratados, los tratados, los tratados y la gente se han hecho